Hoy te contaremos acerca de las principales noticias de la coordinación de asuntos globales para el campus de la ORI. 1. El profesor Hernán Felipe Trujillo, coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, fue el ganador de la beca Miniciencias de Fulbright, mediante la cual desarrollará sus estudios doctorales en los Estados Unidos a partir de agosto del año 2022. Felicitaciones por este logro. 2. Doce estudiantes de la Facultad de Ingeniería y dos docentes en calidad de experto internacional y asesor participarán en la segunda versión del Desafío LATAN, un evento latinoamericano organizado por más de cinco universidades de la región en el cual se abordan problemáticas globales relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3. La Universidad Católica de Colombia, en alianza con la Universidad Católica de Manizales y la Universidad del Valle de Atemajá de México, diseñó una iniciativa de formación docente en la enseñanza de contenidos académicos en segunda lengua a través de la metodología CLIL, con el fin de promover y fortalecer el bilingüismo en la universidad. Este curso se desarrolla actualmente con la participación de ocho docentes de nuestra universidad y finalizará en el mes de diciembre. 4. El Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, junto con la Universidad Católica de Santos, Brasil, desarrollaron el primer curso de Derecho Espacial y Ultraterrestre para Latinoamérica, el cual se llevó a cabo del 14 de septiembre al 14 de octubre y donde participaron profesionales de diversos países de la región. 5. La Unidad de Bienestar Universitario continúa estrechando lazos interculturales a nivel internacional. El profesor y doctor en música José Ortiz Charrios, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, fue el invitado especial al Festival de Orquestas Azcon Cultura, organizado por la Universidad Católica de Colombia, en conjunto con la Universidad Sergio Arboleda. Conoce más de todas estas noticias en nuestra página web y conéctate con la U Católica de Colombia.